ya hemos estudiado y analizado a Homero y Hesiodo quienes aportaron mucho a la literatura griega y romana dando inicio a la mitología vamos a ver a continuación a Genófanes de Colophon quien fue el filósofo que cuestionó estos pensamientos Genófanes de Colophon que vivió entre los años 570 a 475 antes de cristo cuestionó mucho la mitología griega y romana sobre todo por la importancia que se le daba a los dioses de esa época se encuentra en Genófanes la crítica hacia la mitología y religión censura a Homero y Hesiodo por lo que dijeron sobre los dioses los dioses de la mitología griega eran antropomórficos mientras que el dios de Genófanes carece de forma definida para Genófanes posee unas características que lo hacen definitivamente distinto a los mortales es omnisciente omnipresente y estático como también es el motor del movimiento de la naturaleza los dioses de la mitología tienen forma humana y poseen los defectos de los hombres porque tanto Homero como Hesiodo los describieron de esa manera por ejemplo Zeus que tuvo una cantidad de romances por la cual para Genófanes sería inconcebible e ilógico que fuera el ser supremo que rigiera el destino del hombre concluye él sobre la cuestión de la mitología por la cual los hombres crean a los dioses como lo harían los animales si pudieran hacerlo mientras que el dios que él imagina no es producto del cerebro humano aunque Genófanes se preocupó por defender su pensamiento también tuvo dudas sobre la verdad de su planteamiento por la cual surge dos paradigmas dentro del pensamiento griego la existencia de la verdad y el conocimiento de la misma la forma como cada uno de los filósofos griegos resuelva este problema permitirá determinar su incidencia en el desarrollo político de la sociedad griega años después vino Sócrates a profundizar este pensamiento de ese tema lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos a Sócrates que se dedicó durante toda su vida a combatir el planteamiento de la mitología griega y romana si te gustó este contenido dale por favor like no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación si te gustó este video